Bueno, ya estamos listos para seguir con las informaciones y ahora en Mesa Informativa. Y hoy día les estaremos comentando que el Hospital Regional Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco está monitoreando pacientes con marcapasos a distancia gracias a dispositivos electrónicos cardiovasculares. Con una inversión que supera los 15 mil millones de pesos, el gobernador Luciano Reba cedió el vamos junto con el alcalde de Temuco, Roberto Neira, a la reposición de la tan esperada Escuela Especial Ñelol acá en la capital regional. La Cámara Chilena de la Construcción, junto con el municipio de Temuco, presentaron esta cartera de proyectos en lo que respecta a infraestructura para pensar en un Temuco con más infraestructura, por supuesto, y poder mejorar diversos proyectos en beneficio de la comunidad. Y también les estaremos comentando al final de esta nueva edición que estudiantes extranjeros que estaban acá en la Universidad Católica de Temuco se despidieron de la región con un viaje imperdible al geoparque Cutralcura, específicamente el Parque Nacional Conguillío. Todo eso lo estaremos comentando ahora en Mesa Informativa. Bueno, comenzamos con muy buenas noticias en el ámbito de la salud porque el Servicio de Cardiología del Hospital Regional Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco, dirigido por el médico cardiólogo Luis Iguiñiñir, comenzó con un innovador programa de monitoreo remoto que permite que los pacientes que tengan hoy día marcapasos se puedan enviar información diaria desde sus hogares al especialista. Esto sobre el funcionamiento, por supuesto, a través de una red eléctrica y también telefónica. Previo a esta tecnología, los pacientes que poseen hoy día marcapasos implantados, por supuesto, deben acercarse al hospital cada tres o cuatro meses para poder monitorear este funcionamiento del dispositivo y también de su corazón. Bueno, hasta el momento, cuatro han sido los beneficiarios de este sistema quienes, con estos dispositivos, por supuesto, pueden hacerse incluso controles presenciales una vez al año. Por supuesto, hay muy positivo aquello. Se trata de un dispositivo que se encuentra en la casa del paciente que tiene el marcapasos y que emite una señal a través de Wi-Fi o red de datos y que le llega directamente al médico. Según el cardiólogo jefe de la unidad, esto permite que el paciente va a tener que ir menos veces al hospital para poder verificar su dispositivo y, además, le permitirá detectar algunas complicaciones, las arritmias y también otros problemas de manera precoz, ya que tiene un monitoreo continuo, lo que conlleva, por supuesto, a menos hospitalizaciones, que es muy positivo para el paciente y también para toda su familia. Pasemos a escuchar las palabras del doctor Luis Iqueñayer, jefe de la unidad de cardiología del Hospital Regional. Los principales beneficiados son aquellos pacientes que tienen problemas con sus venas, o sea, que no hay un lugar donde colocar un marcapaso normal y también pacientes que han tenido algún antecedente de infección de dispositivos. Estos dispositivos, dado que son muy pequeñitos y no tienen contacto con la piel, el riesgo de infección que tienen es mínimo, es muy bajo. Y, además, tiene un gran beneficio desde el punto de vista estético y funcional, porque el paciente no queda con ningún tipo de cicatriz en el pecho y también, al principio, puede mover los brazos más libremente, por lo tanto, esa es una gran ventaja que tiene este dispositivo. Bueno, ¿cómo funciona el monitoreo remoto? El acceso a los informes de dispositivos de diagnóstico y también, por supuesto, de las notificaciones están disponibles las 24 horas del día en un sitio web especializado, proporcionándole al médico lo que es muy relevante esta información que necesita para realizar las mejoras o correcciones en el tratamiento de forma inmediata. Además, señaló que los beneficios geográficos son muy relevantes, estos marcapasos, porque se colocan a través de la pierna, por lo que no dejan cicatriz, ayuda a quienes tienen problemas con sus venas, como lo decía en las declaraciones, o también algún tipo de antecedente de infección. Sobre este tema, además, Claudio Vega Cáceres, el subdirector médico, dijo que la unidad de cardiología hoy día es reconocida por su excelencia, es un centro de relevancia, por supuesto, referencia en muchas patologías asociadas a esta temática, convirtiéndose, además, en líder en el tratamiento de enfermedades cardíacas. Además, se enfatizaron bastante en que la incorporación de nuevas tecnologías que facilitan hoy día la vida del paciente, mejoran su expectativa, lo que es la adherencia al tratamiento, y, por supuesto, igual que es muy importante, esto disminuye las hospitalizaciones, por supuesto, porque esto es una preocupación constante del paciente, una preocupación, como decían también los médicos, constante del hospital, de poder entregar un mejor servicio, de poder seguir innovando en lo que es la tecnología, en lo que es, por supuesto, el recurso con el que hoy día se trata al paciente, y avanzar en lo que para él también es muy importante, evitar ir al hospital y poder ser tratado desde su hogar con más comodidad. Una buena información en el ámbito de la salud sanitaria, por supuesto, para quienes hoy día cuentan con marcapasos, que se van a poder tratar directamente desde la casa y pudiendo acceder a solo un control al año. Bueno, con esa información ya nos vamos a ir en mesa informativa a la primera pausa, pero ya volvemos con más hechos importantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya de vuelta en Mesa Informativa y seguimos con informaciones positivas, alentadoras, porque fíjese que docentes, padres y apoderados de los niños que hoy día asisten a la escuela especial Ñelol en Temuco comienzan a ver que la reposición de este recinto avanza. Esto con la entrega oficial de los terrenos y la instalación también de la primera piedra para el inicio de las modernas obras, para el inicio de las modernas obras que albergará a más de 300 niños provenientes de toda la región de la Araucanía. Así y luego de tres licitaciones, aumentos de incrementos también en el presupuesto por parte del gobierno regional debido a, por ejemplo, la falta de licitantes e incrementos en los materiales de construcción. Además de las gestiones de los padres y apoderados, el gobernador Luciano Rivas hizo entrega oficial de los terrenos que supera incluso los 5.600 metros cuadrados para que la empresa constructora comience ya esta construcción de un nuevo y moderno edificio para un total de 304 alumnos y que contará, fíjese bien, y como ya lo ven en imágenes también, 7 salas de 8 alumnos, 11 salas de enseñanza básica y laboral, una sala de estimulación temprana, 3 salas de enseñanza pre-básica, además de espacios y complementarios como es la sala de profesores, sala de hábitos higiénicos, aulas de educación psicomotriz, lo que es también, por supuesto, el gimnasio multiuso, entre otros espacios, mejorando, por supuesto, las condiciones de cientos de niños en la región en un anhelado proyecto regional que contó con una inversión que supera los 15.000 millones de pesos. Sobre este proyecto que tuvo que esperar 12 años para su concreción, el gobernador Luciano Rivas dijo que este es un sueño de las familias, de los profesores, de quienes asisten hoy día y de toda la comunidad en general de la Escuela Especial Ñelol que han esperado por tantos años poder tener este hito que es la primera piedra que da oficialmente este inicio. Además sostuvo que quisieron, junto con el municipio, hacerse cargo de este proyecto porque, lo decía el gobernador, fueron a tocar muchas puertas para poder cofinanciar esto tanto al ministerio como también a la subdere, pero hoy día hay una buena noticia porque se entregan respuestas tan esperadas a toda, a toda la comunidad de esta Escuela Especial Ñelol en Temuco para poder albergar a más de 300 niños que sueñan con su querida escuela. Pasemos a escuchar las palabras de Luciano Rivas, el gobernador de la Neucanía. Niños no pueden seguir esperando, las familias de los niños que están en esta escuela no pueden seguir esperando y lo que vamos a entregar acá es una infraestructura de tremenda calidad donde los niños van a poder desarrollar, obviamente, desarrollarse al máximo y que no solamente va a estar disponible para los niños de Temuco sino que al duplicar la capacidad de niños que van a poder estar acá las comunas vecinas también van a poder participar. Bueno, por su parte, Roberto Negra, el alcalde de la comuna de Temuco también se refirió a este importante proyecto comentando que cuando asumieron este cargo en la comuna este proyecto no tenía la recomendación favorable y no tenían tampoco el financiamiento pero también señaló que gracias al trabajo mancomunado de varias voluntades hoy día es histórico para toda la comuna de Temuco poder celebrar justamente ya esta primera piedra que da el vamos, que da el visto bueno a esta inversión millonaria pero que también da respuestas a esos padres, docentes, apoderados y también a los pequeños que hoy día esperan y sueñan con la reposición de esta querida escuela especial Iñelol Pasemos también a escuchar las palabras de Roberto Negra, el alcalde de Temuco Una obra sobre los 17.000 millones de pesos va a ser la escuela especial más moderna de Chile y como lo decía el gobernador, quizás de Latinoamérica va a ser un ejemplo en distintas áreas donde vamos a entregar dignidad y educación a nuestros niños en situaciones especiales Así que como alcalde me siento muy contento y orgulloso de poder iniciar esta obra y que ojalá todo se cumpla en conformidad a la planificación y al programa que tiene la empresa y que no pase nada extraordinario y tengamos el funcionamiento de nuestra escuela dentro de los plazos establecidos en la contratación de la empresa constructora Bueno, en la instancia también estuvieron presentes diferentes autoridades lo veíamos el gobernador, el alcalde pero también diferentes consejeros regionales por ejemplo, aquí en Imágenes, Cristiana Neira que estuvo presente en esta ceremonia afirmó que están muy contentos con el tremendo gesto que ha hecho hoy día el gobierno regional, junto al municipio por supuesto y también a los 20 consejeros por esta inversión que es aprobada justamente por el consejo y que va a mejorar la calidad de vida de no solamente los alumnos sino que también de los funcionarios de los asistentes, de los padres apoderados así que estaban muy muy contentos alegres por esta obra esperando por supuesto que esté lista prontamente para ser inaugurada Bueno, por su parte la directora de la Escuela Especial Iñelol María Trinidad Baños también sostuvo que están muy contentos de poder iniciar esta obra esperando que todo salga por supuesto en los tiempos estipulados y que no existan inconvenientes para poder recibir este edificio que va a albergar, reiteramos a 300 estudiantes van a duplicar además la matrícula y van a poder darle la tranquilidad también a todos los funcionarios de ejercer su excelente labor y finalmente Isela Jiménez la presidenta del centro de padres dijo que han sido años de lucha que el colegio no era muy grande para todos los niños y que habían goteras se requerían reparaciones una mejor infraestructura pero que ahora están viendo un futuro espléndido lleno de emociones y que por fin sus hijos van a poder estar en un establecimiento como siempre lo han pedido con dignidad y por supuesto con calidad que se requiere hoy día para poder entregar esta educación necesaria a todos estos estudiantes y también a los más pequeños bueno y ahora queremos seguir hablando en lo que respecta por ejemplo a infraestructura y también involucra al municipio porque hubo una importante reunión entre el alcalde de Temuco Roberto Negra junto con el presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción Felipe Bradway y justamente para poder presentar esta cartera de proyectos en lo que respecta a la infraestructura para el futuro de Temuco esto es en el marco del relanzamiento de la Comisión Ciudad y Territorio de la Cámara Chilena de la Construcción Araucanía es que se llevó a cabo justamente una charla informativa sobre los principales proyectos para el futuro de Temuco se denomina el Temuco del futuro bueno en la presentación a cargo del alcalde Roberto Negra se presentó una cartera de 11 proyectos para Temuco con miras al futuro compuesta por el centro de espectáculos Arena Temuco lo que es por ejemplo la reubicación de la cárcel de Temuco la recuperación de la avenida Balmaceda diferentes proyectos que son muy importantes se hablaban por ejemplo del metro tren Temuco Labranza el proyecto borde río Costanera de Temuco el teleférico Temuco Padre a las Casas mejorar la torre Caupolicán un hospital para Labranza son diferentes proyectos que hoy día están siendo abordados para poder entregar una mejor calidad a todos los habitantes al respecto el presidente de la Comisión Ciudad y Territorio de la Cámara Echelena de la Construcción destacó que como gremio a través de este grupo están hoy día trabajando intensamente con las autoridades para poder pensar justamente el Temuco del futuro con más infraestructura para mejorar por supuesto la calidad de vida de todos los habitantes de esta comuna y palabras similares además emitió Felipe Bradway el presidente regional del gremio pasemos justamente a revisar esas declaraciones muy contento de estos proyectos que están en ejecución otros que vienen como decía el alcalde estos sueños que tenemos para esta gran ciudad hay muchos que se han concretado hay proyectos que son emblemáticos sin duda todas estas noticias del mejoramiento de todo nuestro casco antiguo que estuvimos en el lanzamiento de esta iniciativa pero tenemos como dijo el alcalde la necesidad también como fuerzas vivas de participar en estos procesos creemos que Temuco se merece los proyectos que tenemos y como Cámara de Chile de Construcción estamos a disposición técnicamente y también anímicamente para apoyar estos proyectos que van a dejar a esta ciudad como una ciudad importante para Chile así que muy contento de esta presentación Bueno, por su parte Roberto Negra el alcalde de Temuco señaló que soñar con un Temuco con una ciudad moderna que esté conectada también y que entregue diferentes servicios a todos los ciudadanos a toda la comunidad es su fin es su objetivo y es por ello que también dicen han elaborado una serie de proyectos que van justamente en esa dirección un municipio ciudadano no es solo un eslogan de ser alcalde es una manera de hacer las cosas tenemos también esas reacciones pasemos a revisarlas proyectos emblemáticos proyectos futuros y sueños y sin duda el trabajo con la Cámara chilena ha sido tremendamente demandada de complicidad en pensar la ciudad en ver nuestros 150 años yo agradezco el interés de los socios de esta comisión y de su presidente tanto de la Cámara como el presidente de la comisión quienes me acompañan porque es muy importante también escuchar a las instituciones vivas de nuestra ciudad porque una ciudad no solamente la construye el municipio también la construye el mundo privado las universidades y quienes viven en ella principalmente bueno además en esa instancia el edil de Temuco dio cuenta de los proyectos que el municipio tiene actualmente en etapas de ejecución en lo que es el diseño y también la preinversión ¿cuáles son algunos de estos proyectos para que usted los conozca por ejemplo destinados a los macro sectores de la capital regional? en Labranza hay actualmente 14 proyectos en ejecución y 8 en diseño en Amanecer 6 en ejecución y 3 en diseño en Botrolwe por su parte presentó 5 proyectos en ejecución y 10 en lo que es la etapa del diseño en el centro de Temuco se mantienen 24 proyectos en ejecución 11 en diseño y 1 en etapa de preinversión otro de ellos por ejemplo para ir cerrando en el macro sector poniente con 19 proyectos en ejecución y 5 en diseño y en Pueblo Nuevo presenta 23 proyectos en ejecución y 2 en diseño en total son 241 proyectos por un monto que supera los 248 mil millones de pesos para poder avanzar en esta temática y hay la importancia de la reunión que se estuvo justamente con la cámara chilena de la construcción para avanzar en entregar diferentes servicios en lo que es el transporte en la infraestructura en lo que es mejorar caminos en lo que es la salud la educación son diferentes ámbitos que hoy día son abordados por estos gremios para poder avanzar en un objetivo principal que es mejorar la calidad de vida de toda la comuna de Temuco así que con esa información ya nos vamos a ir a la segunda pausa en mesa informativa pero ya vamos a volver con un último hecho importante y en el cual está involucrado también muy positivamente la Universidad Católica de Temuco ya volvemos de Temuco Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.